Gracias. 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 Juana Ceballos. Buenos días, queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para la celebración de esta Santa Misa en el segundo domingo después de Navidad. En los primeros días del nuevo año, seguiremos meditando y celebrando el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia, imitando también en esto la actitud de María, la madre que conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Animados por estos sentimientos, comencemos la celebración de estos misterios cantando juntos. De pie, por favor. Corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también, corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también, al niño también, dicen los pastores, que hará nacido un niño cubierto de flores, que hará nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente, y le trae al niño hermosos presentes, los tres reyes magos vienen del oriente, y le trae al niño hermosos presentes, que hará nacido un niño cubierto de flores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Queridos hermanos, qué alegría estar en ese primer domingo del año 2021, en la casa del Señor, para darle las gracias por los beneficios derramados sobre nuestra vida en el año pasado, y también pidiendo de Él, que nos da el Espíritu Santo, que sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza, en ese comienzo del año nuevo, para que luchar contra el mal, y siempre vivir el amor de Dios. Desde la mañana, queridos hermanos, yo estaba metidando con una palabra de Santo Tomás de Aquino, que estaba diciendo, el bien nos lleva al amor, el amor es el fruto del bien. Cuando uno piensa en el bien, es porque está lleno de amor en su corazón. Por eso, hermanos, hoy queremos demostrar, delante de nuestro Padre Celestial, nuestra buena intención, que este 2021, sea para nosotros un campo de amor, donde nosotros practicamos el bien a nuestro prójimo, y para ser dignos de participar en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Te bendecimos, te glorificamos porque tú eres un Padre bueno Gloria en las alturas, en la tierra más A las almas puras, de buena voluntad Gloria en las alturas, en la tierra más A las almas puras, de buena voluntad Hoy en que me bendecimos, Señor, te adoramos Por tu limpieza y gloria, gracias, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, 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 ten La salvatura de hoy la voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu Hijo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Del libro del Eclesiástico. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo, y se gloría delante de sus potestades. Y en medio de su pueblo será ensalzada, y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanza de la muchedumbre de los escogidos, y será bendita entre los benditos. El Creador del Universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no cesaré jamás. En la Santa Morada, en su presencia, ofrecí culto, y en Sion me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. Te lavamos, Señor. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios y la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la luz brilla en las tinieblas y la luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no le recibió. La palabra era la luz verdadera. Que alumbra a todos. La luz brilla en las tinieblas y la luz brilla en las tinieblas y la luz brilla en las tinieblas. El mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no lo conoció. El mundo vino a su casa y lo suyo no la recibieron. Pero a cuánto la recibieron. Les da poder para ser hijos de Dios. Si creen en su nombre. Esto no ha nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Pueden sentarse queridos hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendecidos. Así es. Siempre bendecidos porque nos acompaña siempre la gracia y la verdad de Dios. Me encanta queridos hermanos comenzando este año con ustedes. Esa reflexión sobre la carta de San Pablo que acabamos de escuchar. Que fuimos elegidos. ¿Cuál es la primera condición para elegir? ¿Cuál es la primera condición para escoger? ¿Cuál es la primera condición para elegir? Lo estoy preguntando. Me voy a un centro comercial. Me paro frente de una vetrina. Y veo un pantalón, una camisa, un zapato. Y adentro de tantas marcas y tantos modelos. Yo elijo una sola pieza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero antes que todo es me enamoré. Porque primero antes que todo me enamoré de esa pieza. Y segundo pienso que ese me va a favorecer. Entonces, de esa manera yo puedo pensar de la misma forma que si yo fui elegido por Dios, porque Dios está enamorado de mí. Y para Él, yo soy la persona que va a cumplir su proyecto. Es igual cuando uno abre un negocio o tiene una compañía, elige persona que tiene que cumplir el proyecto de Él como dueño. Y entonces cuando Dios quiso que el hombre crezca o nazca o tendrá existencia, es porque primero Él se enamoró y quería que ese humano tendrá participación con Él en este universo que fue creado por amor. Porque Dios estaba solo y estaba feliz y no le faltaba nada. ¿Tú crees que Dios le hacía falta al hombre? ¡Claro que no! Imagínense que una pareja se casaban enamorados. El primer año de su matrimonio estaban todavía como novios, pero bajo el mismo techo. Y después empiezan a buscar al niño. ¿Por qué? El niño es responsabilidad, el niño es gasto, el niño es preocupación, el niño es futuro. ¿A cargo de quién? De los papás. ¿Y por qué tienen que buscarlo? ¿Por qué tienen que buscarlo? Y lo buscan y cuando tardan, la cosa se convierte en un problema psicológico. Así es, doctor Robert. Entonces, lo buscan porque quieren que esa criatura comparta con ellos este amor. Porque amor sin preocupación no es amor. Amor sin sufrimiento no es amor. Amor sin preocupaciones no es amor. El amor nunca es todo el tiempo color de rosa. No. El amor es responsabilidad. El amor es responsabilidad, preocupación del bien de la persona que tú amas. Por eso cuando Dios nos había elegido, porque nos amó y se preocupó por nosotros. Por eso el libro del Génesis nos dice a nosotros que él hizo todo y después le entregó al hombre. Igual cuando los padres le dan esa noticia que ellos están embarazados, empiezan a preparar. A preparar la cuna, a preparar la pañalera, a preparar la ropa. Y especialmente ahorita ya antes que nazca el niño, sabemos cuál es el sexo de él. Entonces empezamos a buscar o azul o rosado. Entonces nos preparemos para darle la bienvenida a ese nuevo nacido. También Dios nos preparó todo el mundo, todo el universo. La luz, el sol, la luna, el mar, los peces, todas las especies que nosotros necesitamos para estar felices y tranquilos. Y solamente compartir con él esa alegría. Más nada, llegó el momento, las tribulaciones de la vida, las tinieblas de la vida que se envuelve el hombre adentro de él. Las tinieblas no son la oscuridad. Las tinieblas son aquellos momentos de perder la presencia de Dios, perder la gracia de Dios. Ver, vivir oscuro adentro de ti. Adentro de ti, por el error, por el pecado, por las preocupaciones, por sacar a Dios de tu vida. Hay muchas tinieblas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dejado que la luz brilla en las tinieblas. Las tinieblas están. Cuando nos fa la luz, la electricidad, disculpa. Tenemos una habitación oscura plenamente. Una sola vela y una mecha que no llega ni a dos centímetros de largo. Alumbra todas las tinieblas. Alumbra todas las tinieblas. Solamente una mecha de dos centímetros, no más. ¿Saben qué? En la noche, antes de dormir yo, lo más bonito para mí ver por la cámara que está puesta aquí, esa luz. Todo el templo, mira el tamaño del templo. Todo el tamaño de ese templo está en oscuridad. Y solamente esa pequeña luz que está allá, alumbrada. Y yo puedo ver el altar completo, y los bancos completos, y la silla que ustedes están utilizando completo, gracias a esta pequeña luz. Imagínense si detrás de esa luz artificial está la luz del mundo, Jesús. ¿Cómo alumbra? No alumbra la cámara, sino alumbra el mensaje que quería, que yo lo leía por medio de esta luz. Jesús es la luz que alumbra. La palabra es la vida. Luz es vida. Si no hay luz, no hay vida. Por eso cuando nos va la electricidad, lo primero que sentimos el calor, se sube la tensión, el cuerpo mismo empieza a tener dificultades. ¿Por qué? Porque se vuela la electricidad. Imagínense si la luz verdadera, Jesucristo, nos da nuestra vida. ¿Qué complicaciones vamos a tener todas? Porque todo fue hecho por ella, y sin ella no había hecho nada. Gracias a esta palabra, ese poder que Dios puso entre nosotros, porque la palabra, como dice hoy el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, nos vuelve otra vez al primer Génesis, en el principio, en el principio, esa es la primera palabra del Antiguo Testamento, también Juan en su Evangelio, empieza con la misma palabra, para decirnos que con esa palabra, hay una nueva creación. ¿A quién? A quien lo recibieron. Le dio el poder de ser llamado Hijo de Dios. Respetando la libertad, como en el comienzo, Dios respetó la libertad de Adán, y tomar la decisión, de dejar el paraíso que había hecho, perfecto para él, ahí también, cuando viene el Hijo de Dios, solamente los que lo van a recibir, y aceptar, serán llamados, Hijo de Dios. Por eso hoy, el Evangelio de San Juan, nos lleva a pensar, ¿por qué fui elegido? ¿Por qué fui elegido? Primero, porque Dios me ama. Segundo, por ser obediente, a su voluntad, a la imagen de la Madre de Dios, que hemos celebrado su solemnidad, el día primero. Madre de Dios, Dios el que no quiso, solamente queda como, un espíritu, no, tomó nuestra imagen, la palabra, se echa carne, se acampó, entre nosotros, y hemos visto, por medio de ella, la gloria, de Dios. Nadie ha visto al Padre, Jesús le dijo eso a Felipe, nadie ha visto al Padre, pero que me vea a mí, vea al Padre, no cree, que estoy en el Padre, y el Padre está en mí, entonces, si yo creo, y entonces yo tengo, en ese momento, la verdad, porque la palabra, es la vida, y la verdad, como hemos escuchado, en el Evangelio de San Juan, y cada vez, yo estoy más cerca, a la palabra de Dios, estoy viviendo, la verdad, y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para lograr la vida, tengo que caminar, pero con, la verdad, por eso Jesús, cuando se enfrentó a Pilato, le dijo, yo he venido para ser testigo, de la verdad, ¿cuál verdad? Que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es perdón, que Dios tiene todo, si tú quieres, creer en Él, y seguir su camino, por eso hermanos, ese año, 2021, tiene que ser para nosotros, lo que, sobrevivimos, del 2020, a darle gracias, a su amor, y a su misericordia, y así, gozamos, siempre, esa dicha, de ser elegido, por el mismo Dios, por el mismo amor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos de pie, para proclamar, nuestra fe, creo, en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, creo, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació, nació, de Santa María Virgen, padeció, bajo el poder, de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó, de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo, en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Hermanos, confiados plenamente, en el amor de Dios, porque por medio de su amor, fuimos elegidos, para ser partícipes, de esa familia humana, elevamos nuestra plegaria a él, pidiéndole, por todas las necesidades, de nuestra comunidad, y de la humanidad, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que sea portadora, del Evangelio de Jesús, luz y esperanza para todos los hombres, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones, para que el Señor suscite vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y les ayudemos a crecer en el seno de nuestras familias y comunidades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros y evangelizadores, ministros de la palabra, catequistas, y todos los cristianos, para que sepamos transmitir con la palabra y con la vida, la buena noticia de Jesús, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los cristianos, para que en este año que comenzamos, crezca el amor de Dios en nuestras vidas, mediante la oración y el servicio a los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los que están pasando momentos de dolor y dificultad, los que sufren con mayor dureza los efectos de esta pandemia, y los que están falleciendo por su causa, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que la participación de la Eucaristía, nos ayude a acoger y a meditar en nuestro corazón como María, la palabra de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos las gracias, Padre amoroso, Padre misericordioso, porque siempre está pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que derrama sobre cada uno de nosotros las bendiciones necesarias, para que nuestra vida sea santa, porque tú eres santo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Mi luz y mi alegría es el Señor, aleluya. Mi luz y mi alegría es el Señor, aleluya. Mi luz y mi alegría es el Señor, como Melquisede, el sacerdote. Te ofrendamos, Señor, el pan y el vino, santificalos, oh Padre, con tu gracia, para que se transforme en tu hijo. mi luz y mi alegría es el Señor, mi luz y mi alegría es el Señor, mi alegría es el Señor, mi alegría es el Señor, aleluya. Te ofrecemos con ellas nuestras preses, nuestras penas, trabajos y alegrías. santificio Señor, santificio Señor, estas ofrendas, a tu mismo sacrificio unidas, mi luz y mi alegría es el Señor, aleluya. mi luz y mi alegría es el Señor, aleluya. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. santifica Señor estas ofrendas en gracia del nacimiento de tu Hijo, por el que nos ha enseñado el camino de la verdad y nos ha prometido la vida de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza se hace visible al adoptar la nuestra. El eterno engendrado antes del templo, tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado. Para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo. Para llamar de nuevo al reino de los cielos, al hombre sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angéricos, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todos y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu, que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, todos, de él. Porque esto es, mi cuerpo, que será entregado, por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen, y beban, todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan eso, en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Jorge, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, hoy el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a nuestros hermanos difuntos, que hemos recordado en esta Santa Eucaristía, dale Señor el descanso eterno, que descansen en paz. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes, y con tu espíritu. Con un abrazo virtual y con un gesto de amor, vamos a darnos la paz del Señor. La paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos carísimos, este es Jesús, este es nuestro hermano fiel, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. Para la comunión, queridos hermanos, por favor, vamos a sentarnos, vamos a sentarnos en nuestro puesto, y las servidoras van a encargar de mandarnos según la fila que nosotros lo vamos a recibir la comunión. Queridos hermanos, por favor, antes de llegar donde está la servidora que tiene el alcohol en la mano, te vas a quitar la tapa boca, no después. Primero te quita la tapa boca, desinfectas las manos con el alcohol y después te acercas para recibir la comunión. Todo lo que quiere comulgar, puede comulgar. Recuerden, por la pandemia, el Papa Francisco nos ha regalado una diligencia plenaria, solamente con una condición, que tener un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. y el Papa Francisco nos ha regalado una diligencia plenaria. Por favor, vuélvense otra vez a sentar, por favor señora, siéntate, por favor, lo agradezco. Si nosotros estamos hablando, es que lo vamos a hacerlo así, porque nosotros no queremos hacer la cola, ¿me explico? La servidora es la única persona que estás autorizada a mandar a la persona, por favor, para que caminan por el centro. Ahí es la servidora que vas a mandar. Gracias. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos, Dios en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbo un caro factum est, Verbo un panis factum est, Verbo un caro factum est, Verbo un panis factum est. Tú sigues repartiéndonos tu pan y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues agitándonos, Señor, Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Verbo un caro factum est, Verbo un panis factum est, Verbo un caro factum est, Verbo un panis. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo en su gran misericordia, La palabra se encarnó, Su hijo hecho pan de vida. Verbo un caro factum est, Verbo un panis factum est, Verbo un caro factum est, Verbo un panis factum est, Verbo un panis factum est, Tú sigues repartiéndonos tu pan y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Tú, sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan, no tendrá más hambre. Tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Tú, sigues habitándonos Señor, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Antes de tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, En mi mundo estaba junto a Dios. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en el viaje nos dejó, su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Vino a este mundo, en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su hijo hecho pan de vida. Verbum caro, factum est, verbum panis, factum est, verbum panis, factum est. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Verbum caro, factum est, verbum panis, factum est, verbum panis, factum est. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Vino a este mundo, para no abandonarnos, en tu iglesia vives hoy, esta es nuestra casa. Verbum caro, factum est, verbum panis, factum est. Verbum caro, factum est, verbum panis, factum est. Verbum caro, factum est, verbum panis, factum est, verbum panis, factum est. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gloria. Gloria. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Gloria, gloria a Jesús, el Señor. Al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre a Jesús. El Señor, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre. Al nombre sobre todo, nombre. A cuantos le recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. Amén. 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 Antes de la bendición final, queridos hermanos, quien obedece, no peca. Quien obedece, no peca. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. A partir de mañana, tenemos de nuevo la cuarentena radical. Protégete a ti, protege también a tus seres queridos. Dios. Si no es necesario salir de la casa, no salga, por favor, porque tú eres importante para nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría de los hijos de Dios, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz semana para todos. Gracias a todos. Este niño chiquitito está temblando de frío. Este niño chiquitito está temblando de frío. Yo le doy una cóbita, un gorro y un turrucío. Borramos, muchachos, que ya nació el niño Dios. Yo le llevo un trombo, y un volantí. ¡Olerквé! Pa' que juegue el chiquitín Borramos muchachos Que ya nació el niño Dios Yo le llevo un trompo Y un volantil Todos le llevamos Pa' que juegue el chiquitín Borramos muchachos